Y qué bonito el tiempo de viento, ya lo sabéis todos los años, lo repetimos, es ese momento de preparación para la primera de las Pascuas más bonitas que vive el cristiano, que es la Pascua de la Navidad. Jesús viene en humildad, Jesús viene en sencillez. ¿Y para qué viene Jesús? Pues lo dice muy bien el Evangelio de hoy, se acerca a vuestra liberación. Jesús viene a darnos la verdadera libertad. Porque si somos realistas somos esclavos. Esclavos de las manías, esclavos de la... ¿cuánta gente tiene adicciones de cosas de comer, de fumar, de drogas, de consumos, de móviles, de televisión? Somos como esclavitos de nuestras pasiones, estamos como atados. No, yo es que sin esto no puedo vivir, es que si no me dan la auto, dices, pero bueno. Y qué difícil es encontrar personas que tengan verdadera libertad interior, sabiendo que la libertad no solamente es elegir. Tú puedes elegir qué respuesta dar la vida, a lo mejor tú no puedes elegir qué te va a pasar. La vida tú no la eliges, no eliges las enfermedades, no eliges el tiempo, no eliges el tráfico, tú no eliges lo que te va a pasar. Pero sí puedes elegir qué significado y qué sentido le vas a dar a lo que te pasa. A lo mejor estás viendo una enfermedad y la puedes vivir amargado o con tu libertad interior. Vivirla como una ofrenda a Jesucristo, como una oportunidad única de saber quién te ama, de entregar tu dolor, de unirte a la pasión de Cristo, de convertir en redentor aquello que es maldición. Por eso se acerca a nuestra liberación. Se acerca a Jesucristo cuando Jesucristo se acerca, siempre da a los hombres la libertad de los hijos de Dios, para no ser esclavos de nuestros estados de ánimo, para no ser esclavos de nuestros gustos, de nuestras apetencias, de las modas, de un mundo que es muy tirano. Que si no haces lo que él te pide, pues al final te excluye. Y esa libertad no es solamente elegir qué significado quiero dar a las cosas. La verdadera libertad, decía Jacques Philippe, que es un autor espiritual maravilloso, la verdadera libertad no solamente está en poder elegir, está sobre todo en poder aceptar. En aceptar con elegancia las situaciones de la vida que yo no he buscado, en aceptar sin rebeldías, sin reproches, sin enfados. Situaciones que sí o sí me van a pasar. Y todo eso es libertad. Y todo eso es Jesucristo. Jesucristo decía, si escucháis mis palabras conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Jesucristo viene a decirnos quiénes somos de verdad. Cuál es nuestro destino de verdad. Y por eso claro, sí, nos viene a dar la libertad. Pregúntate hoy si tú eres una persona libre o si tienes tantas manías, dependencias, adicciones o cosas de las que no puedes prescindir, que al final en muchos campos de tu vida no eres libre del todo. No sujetas tu mal genio, no sujetas tu pereza, no sujetas la ira, la lujuria, la envidia. Son cosas que nos pueden esclavizar y nos pueden atar. Si dejáramos que Jesucristo sucediera en nosotros, estoy convencido y tenemos todos la experiencia de que Él nos volvería nuestro ser original. Y sobre todo, nos daría ese gran don que es la libertad interior.